Hecha sobre Jehová tu carga Dios sabe muy bien que últimamente te has sentido cargado. Parece como que el río se está saliendo de su cauce y te sientes en graves aprietos. Y es normal que en momentos como esos sientas una carga tan fuerte que pareciera que es muy difícil de sobrellevar. Pero ojo, no es imposible. Es que, aun cuando sabemos que podemos descansar en Jehová, nuestra mente se rehúsa a creer que esto es la solución. Y es porque se trata de la batalla entre mi mente y mi fe. Por un lado, tu mente te dice que lo que estás pasando es demasiado difícil de sobrellevar. Que a lo mejor, y no podrás. Pero por otro lado, se encuentra tu fe. Sí, esa que aunque muchas veces no la queremos usar, se encuentra por allí. Esa que brilla en medio de la oscuridad y que nos hace creer que todo tiene solución. Y es que la fe jamás nos dejará caer. Jamás se rendirá frente a cualquier circunstancia. Porque la fe es la que nos levanta en los momentos más difíciles de la vida. Y la certeza de lo que se espera es la que nos hace confiar en lo que Dios seguramente hará. Porque, aunque por el momento no veamos solución a eso que hoy nos aflige, tenemos la convicción de que muy pronto la veremos y será mucho mejor de lo que pensábamos. La Biblia dice en Salmos capítulo 55 versículo 22. En estos momentos de carga y hasta miedo sobre tu futuro, Dios se presenta delante de ti y te dice, Echa sobre mí tu carga. En pocas palabras y en lenguaje popular, Yo lo llevaré por ti. Y es que Dios es experto en hacer las cosas más difíciles por nosotros, si tan solo se lo permitimos. Quizá tu carga ha sido tan dura que sientes cómo las fuerzas se te han terminado, pues tienes mucho tiempo caminando con ella. Pero en este momento Dios quita toda carga de tu vida y la toma para sí. Y no solo eso, sino que también te sustenta. La palabra sustentar significa dar aliento, dar de comer. Y es que en esos momentos de la fe tiene una lucha contra la mente humana y en donde lo menos que hay es ganas de alimentarse espiritualmente, Dios se presenta como todo padre amoroso que al ver a su hijo sin energías, se preocupa por alimentarlo. Y es que así es mi Dios, así es tu Dios. En este momento precioso, Dios se quiere encontrar contigo. Ya no es momento de fijarte en la carga que te ha sido muy pesada. Es momento de rendirte delante de él y decirle, ya no puedo más. En ese mismo instante, él tomará tu carga y comenzará a alimentarte, es decir, a sustentarte, a través de su hermosa presencia. Pues la palabra clave para que esto ocurra es ya no puedo más. Pues cuando reconoces que ya no puedes más y decides rendirte a él, estás reconociendo que es el turno de Dios, aquel que jamás te fallará y que seguramente te renovará como las águilas. Querido amigo, no sé que te ha estado quitando la paz últimamente. No sé cuál sea tu carga que has venido llevando todos estos días y que te ha robado el gozo del Señor. Mas en esta hora Dios me pone en mi corazón decirte que él está contigo, que él quiere sustentarte, y que él no te dejará caído. Pues eres su especial tesoro. Es hora de rendirnos delante del Señor. Reconocer que no podemos más en nuestras propias fuerzas. Depositar nuestra carga pesada a sus pies y permitirle que sustente nuestra vida con un fluir hermoso de su Santo Espíritu sobre nosotros. Recuerda que él no dejará para siempre caído al justo. Si Dios habló a tu vida por medio de este video, coméntanos tu experiencia y regálanos un me gusta. No te olvides de compartir este video con más personas para que el mensaje de Dios también llegue a sus vidas. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de cuando subimos nuevos videos. Que Dios bendiga tu vida y la de los tuyos. Saludos desde El Salvador.